Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Se disminuyó un poco esta ola, está haciendo un mochorno impresionante, pero bueno, algunas nubes, esta mañana amaneció con una lluvia tenue, pero que ayuda un poco. Veremos lluviecitas mañana y de pronto este fin de semana. Si lo que viene por el Pacífico, Andréita, llega. Yo ya le mostré a usted, vamos a ver. Pero probablemente irá disminuyendo paulatinamente. Ya en abril, como se lo decía, entraremos en temporada invernal. Bueno, mucha información en el día de hoy. Yo no sé cómo voy a hacer para qué, Reindan y José, faltando cinco, me tiran todas las buenas. Faltando un minuto para terminar el programa. Por eso a ustedes, a mí me gusta la filosofía, José, porque así él obliga a que ustedes se conecten hasta el minuto de José, al final del programa. Entonces la gente dice, oye, aquí era el minuto de José al final del programa. ¿No, Andréa? El minuto sustancioso de José. El minuto sustancioso. Ahorita le tengo unos cuentos del coronavirus. Cambia toda la teoría. Nacho, ya que usted habla de incendios, de quemas y demás, le tengo la noticia. Yo sé que me la tiene, pero primero voy con las de importante del día. Duve, arranquemos. El incendio importante del día. El incendio importante del día. Así que ya hablamos de él. Gisela, vamos primero, pues, Marcias hoy. Sí, Nacho, mire. Cuéntame cómo estuvo todo el acontecer. El alcalde ha sentado con todo el mundo. A esta hora se encuentra el alcalde Daniel Quintero ahí en el puesto de mando unificado en las instalaciones del 123 en el centro de la ciudad. Pues, Nacho, vigilando y dando instrucciones, impartiendo instrucciones, porque a esta hora se presentan bloqueos en varias zonas de la ciudad. Recordemos que para hoy el gremio de los docentes, de los maestros, tenía programadas unas movilizaciones en la ciudad de Medellín. Movilizaciones que muy puntuales a las nueve de la mañana arrancaron, se fueron, pasaron por el centro de la ciudad y llegaron a la Plaza de las Luces. Todo ocurrió o transcurrió en completa normalidad. Como es costumbre entre los mismos docentes, pues, ellos no tienen, como, no presentan muchas alteraciones ni en sus movilizaciones, pues, son muy calmados. Todo terminó bien. Pero pasado el mediodía, Nacho, pues, encapuchados en la Universidad de Antioquia, el ITM, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y en la Universidad Nacional, comenzaron a realizar algunos bloqueos en las vías y, por supuesto, pues, se está presentando confrontación armada, entre una confrontación de artefactos explosivos entre miembros del ESMAD y algunos estudiantes allí, especialmente en la Universidad de Antioquia. Ya el ESMAD ingresó a las instalaciones de la universidad, como lo habíamos hablado, pues, días atrás, el alcalde Daniel Quintero dijo que iba a seguir los protocolos, que sí era necesario ingresar y lo iba a hacer, que no le iba a temblar la mano y, obviamente, previamente, iban a informarle a todas las personas que estuvieran dentro de la universidad, a los estudiantes que no estaban manifestándose, pues, que evacuaran. Hay que decir, Nacho, pues, que hasta ahora hay varios trancones por cuenta de estos bloqueos en toda la ciudad y el alcalde sigue allí pendiente en el puesto de mando unificado, pues, evaluando la situación y esperemos que esto no se alargue mucho, Nacho, porque los afectados son los ciudadanos, finalmente. La línea del MetroPlus que pasa por la Universidad de Antioquia debió ser cerrada justamente para evitar que quienes se movilicen en este sistema de transporte se vean afectados o, de pronto, por algún artefacto de estos, resulta afectada. La marcha sigue mañana, la de los maestros solamente era un día de hoy. La de los maestros sigue mañana, está programado para mañana. Hoy y mañana está programado, recordemos que es un paro de 48 horas que ellos anunciaron, no tienen clase los estudiantes ni hoy. Salieron muchos maestros, quisiera saber. Sí, Nacho, bastantes maestros se movilizaron. Tenemos imágenes, me supongo. También tenemos imágenes, estuvimos ahí, ellos se movilizaron desde la avenida Argentina, bajaron hacia la avenida La Playa, cogieron por toda la Oriental hasta llegar a la Alpujarra, pues, ellos calculan que fueron más de 800 personas que participaron en esta manifestación. Nacho, yo la verdad, vi muchas personas. Yo diría que hay... Pero si son 800, no están. Más de mil personas, creería yo, que sí participaron. Muchos maestros, muchos estudiantes pidiendo garantías y se mantienen. pero háblenme un poco, esperemos para que no me latiré tan rápido. Sí. ¿Qué garantías están pidiendo o qué puntualmente están pidiendo con esta marcha de estos dos días? Mira, Nacho, puntualmente esta marcha está directamente, pues, pidiendo un llamado al gobierno nacional para que garantice más protección a los maestros en el tema de seguridad, porque ellos están viendo amenazados, como lo habíamos dicho, además de que quieren también que se haga caso con el marco del paro nacional y lo que se está exigiendo, pues, lo que se ha venido exigiendo todo este tiempo, Nacho, ellos también piden que los estudiantes tengan un mejor sistema de restaurantes escolares, porque... Pero, venga, déjeme entenderle una cosa. Lo primero que quiero como para ir como desglosando bien el tema, seguridad frente a qué, Nacho, la que pasa es que... Hay que ponerles guardaespaldas a los maestros o es que tenemos muchos asesinatos de maestros... Nacho, muchas amenazas, yo creería que... Pero no hemos visto todavía puede ser como sindicalista y personas asesinadas, no. En el día que ya van 20 maestros amenazados, es que ya perdió la vida. En el Bajo Cauca, que es la zona más fuerte, la más amenazada para los maestros, es donde más han registrado ese tipo de amenazas. ¿Y piden puntualmente algún tipo de protección o no han dicho nada? Pues en ese sentido, ellos quieren que el Gobierno Nacional analice las medidas y que les brinde, digamos, el esquema de seguridad que necesitan de acuerdo a las amenazas que ellos recibieron. Hay algunos que han tenido amenazas de muerte y otros que han tenido otro tipo de amenazas. Pero siendo así, de todas formas, el Gobierno Nacional aún no se ha manifestado frente a este tema. Ellos dicen que siguen en el paro y que sí quieren de pronto ver la posibilidad de hacer un paro indefinido. Así será. Ellos dicen que se sumarían a ese paro indefinido. Recordemos que la concentración de mañana va a ser a las 9 de la mañana en el Parque de las Luces y luego se van a movilizar hasta el Parque de los Deseos. Hoy transcurrió en buen sentido. Yo vuelvo y le insisto, entonces lo primero, seguridad. Seguridad. Hay varios maestros amenazados. 141 maestros amenazados en los últimos 12 meses. ¿En dónde? En Antioquia. En Antioquia, perfecto. Y sabemos que son de varias regiones. De varias regiones. También se sabe de dónde son las amenazas. No. ¿Dónde provienen? No lo sabemos. Claro, puede provvenir de un estudiante que perdió el año. Exactamente. Grupos armados. Nacho, aunque gran parte son amenazas por grupos armados ilegales. Ellos, recordemos, muchos de los docentes están en escuelas rurales, en pueblos alejados y debido a su actividad como docentes, esto los lleva a que los grupos armados los amenacen y eso es lo que se está presentando. Ese tema me queda claro. El segundo, usted me habló algo de restaurantes escolares. Sí, Nacho. No sé qué tiene que ver eso con los maestros. Lo que pasa es que ellos denuncian, Nacho, que en muchos municipios del departamento ellos tienen que elegir a qué niños pueden ingresar a los restaurantes escolares porque no alcanza para todos. Entonces, ellos dicen, ¿cómo vamos a elegir entre unos y otros si sabemos que todos están bajo las mismas condiciones? Y si me parece bastante delicado. Me gustaría que preguntáramos con la gobernación de Antioquia porque ha sido uno de los planes pilotos de nuestro departamento y de nuestro municipio. Sí, Nacho. Maná. Y además que somos el programa de alimentación escolar de Antioquia, ese ejemplo, a nivel nacional. Es el mejor. A mí me gustaría mirar porque muchas veces piden una información en la solicitud pero habría que revisar bien eso. ¿Qué más están solicitando? El tema de infraestructura educativa, Nacho, también. En ese estoy de acuerdo. Está demasiado mala la infraestructura educativa. En ese estoy muy de acuerdo que sí deberíamos mejorar considerablemente lo que hizo Fajardo en nuestra ciudad como mejoró muchas porque eso sí hay que reconocer a los Fajardo. La mejoría en muchas instituciones educativas fue notable. ¿Qué más están pidiendo? Nacho, ellos exigen mejores pagos también. Usted también, ¿sí o no? Yo creo que todos quieren hacer algo. Y eso pues que los docentes tienen unos beneficios que ya han adquirido. Y cobertura de la salud también. Es una de las exigencias. La cobertura de la salud. El tema de la salud diría lo que el principal. Probablemente, sí, pero digamos, José, que ellos en esta ocasión marcharon por el tema de amenazas, pero el tema de la salud ha sido la bandera de todas las marchas que ellos han tenido porque sabemos que no les están dando los medicamentos, que ya muchos maestros han muerto esperando una cita y que las citas realmente se tardan y que muchas veces ni siquiera se las dan. Entonces, el tema de la salud siempre va a ser como esa bandera por la cual ellos van a seguir exigiendo derechos y por la cual van a seguir en paro hasta que no les atiendan esta solicitud. Bueno, mañana volverá a salir la marcha. Mañana volverá a salir la marcha. Y Nacho, mire que también se escucharon consignas por parte de algunos estudiantes y maestros en contra del protocolo del alcalde Daniel Quintero que entre el ESMAD a las universidades y también en rechazo a la violencia en la Comuna 13. Nacho, yo le quiero complementar lo de los maestros porque yo sí tenía esa inquietud respecto a los temas de seguridad y le confirmo Nelson Alarcón que es el presidente de FECODE decía en una entrevista y afirmaba lo siguiente que son alarmantes las cifras que se han presentado en los últimos 30 años. En el 2018 fueron asesinados 11 docentes. En el 2019 fueron asesinados 14 docentes. Y en lo poco que va corrido de este año ya hay una maestra asesinada en Arauca. Yo sí tenía esa inquietud que les había escuchado cuando hacían la reclamación de la seguridad que habían hablado de docentes fallecidos. Y él dice que hay una docentes fallecidas. En Arauca y el año pasado fueron 14. Hay que escuchar a los profesores que están diciendo con el tema. Sí, no, está bien. Por eso me gusta contextualizar para que nuestras personas que nos ven entiendan más a profundidad lo que está ocurriendo. Entonces, mañana marcha otra vez. Mañana nuevamente. Entonces, supondríamos que vamos a tener otra vez que el ITM que la nacional que la Antioquia o sea, otra vez todos estos encapuchados que no sabemos quiénes son. Ahí nada tiene que ver con la marcha, Nacho. Lo que está presentando no es normal porque tradicionalmente en las marchas de los maestros no se presentaban estas situaciones en el resto de la ciudad. Sí, señor. O sea, hay algo vuelvo y le repito. Usted sabe que hay algo con un lugar. Hay algo coyuntural que se está presentando que ahora está con las marchas de los maestros que generalmente son muy tranquilas. Sí. Pues a lo largo de los años. Pero que realmente, José, si nos ponemos a mirar lo que fue la marcha como tal y por donde pasó la marcha siempre se mantuvo de una forma adecuada. Las manifestaciones que se han venido presentando en las instituciones educativas es algo que no tiene nada que ver. Entonces, ahí sí tendría uno que mirar qué es lo que está pasando con esas personas, con los encapuchados, con los estudiantes. Hasta mediodía el reporte de las autoridades era total calma. Los drones que se iban a utilizar no se utilizaron hasta mediodía porque los drones se utilizan de manera reactiva. Es decir, siempre y cuando haya disturbios. Cuando estábamos con el secretario de Seguridad y con el coronel Santa María, en el momento que estábamos hablando con ellos, hubo problemas y estudios en la Universidad Nacional. En ese momento ya empezaron a activar protocolos, a sacar los drones y a ver qué es lo que estaba pasando. Si personas que estaban en la marcha de los profesores incendiaron las protestas en las demás universidades o de dónde nace esta lucha de los profesores están aprovechando de la marcha de los profesores para incendiar una explicación a los que nos están viendo. La marcha iba por un lado y los besmanes estaban en otro lado. No hay que ver con la marcha. Usualmente los profesores siempre terminan allí en el Parque de las Luces y allí terminan y se dispersan. Se dispersan. Una vez se dispersaron los estudiantes o las personas encapuchadas comenzaron a salir allí en el ITM, en la de Antioquia, en el Politécnico y en la Nacional. Hay que notar, Nacho, que mire, hasta este momento se tiene conocimiento al reporte de dos miembros del ESMAD que resultaron heridos producto de las detonaciones y de los artefactos lanzados por parte de los encapuchados. Hay que ponerle cuidado también a eso, Nacho, porque eso lo había dicho el alcalde. Si comienzan con artefactos explosivos, si comienzan con las alteraciones de orden público entre las universidades, entraremos y eso fue lo que sucedió en la de Antioquia, dos policías heridos y por eso comenzó a actuar también en el ESMAD. Y yo creería, Duer, que por esas razones que ellos están haciendo eso porque sabemos que no están de acuerdo con esa medida. Ellos son encapuchados en el Politécnico Nacho. Eso pasó hace poquitas horas. Las razones no se saben, pero siguen. Son los que se están aprovechando de la marca. Ellos dicen que se sumaron a las exigencias de los profesores, fue lo que dijeron. Para mí son encapuchados oportunistas que aprovechan cualquier manifestación, cualquier plantón y quieren pretender que eso sea supuestamente su objetivo, pero no. Bueno, señora, antes de pasarle el tema, quiero preguntarles, ¿esta marcha solamente fue en Medellín o fue a nivel nacional? No, Nacho, solo fue a nivel nacional. A nivel nacional. En Bogotá se complicó. En Bogotá está complicada la situación más que por orden público el tema de movilidad porque además de la marcha de maestros hay el paro de transportadores y además los taxistas entraron en Plan Tortuga por el tema que vamos a ver más adelante, mire el Plan Tortuga, los taxistas también la movilidad se vio alterada en Bogotá al día de hoy. Entonces, el tema de movilidad sobre todo en la parte de Soacha, que es la parte sur saliendo de Bogotá, se vio el problema por el tema de los camiones. El tema de los taxistas nació hoy a las 8 de la mañana, ya explicaremos por qué. Vamos a tener invitados con este tema porque no, lo vamos a explicar, renació Uber. Exactamente, yo no quería más. Hasta ahí adelante. Y es que es increíble cómo, o sea, una plataforma dice listo, entonces no la hago así, pero la hago de esta otra manera porque la ley me lo permite y se le va a enredar el asunto. El día que usted se case y usted quiere alquilar un vehículo como lo hacen muchas personas, alquilar un vehículo con un conductor antiguo oeste, entonces contra eso también, o sea, se le está enredando la tecnología, el panorama, ya salió a la luz pública. Sí. Airbnb le tocó sacar de... Regulación. Sí, sí, pero le tocó sacar cámara de comercio y todo esto para pagar IVA. Exactamente. Será que los hoteleros van a salir a la calle a protestar por esto. Andrea, esa es la segunda noticia importante del día. Sí, señor. Entonces, lo que se plantea ya no es un servicio colaborativo, sino a arrendar un vehículo. Exacto. Pero si es colaborativo, Nacho, porque eso es parte de la economía colaborativa. que o más que ya ven. Es correcto, le hacen el esguince a la norma. Es decir, yo podría aclarar un carro, hay muchas empresas que arrendan carros, yo lo puedo ir a arrendar, simplemente que le motivan, usted cómo quiere el carro, lo quiere arrendar, con conductor. ¿Y eso es legal o ilegal? Es legal. Andrea, por favor, Pablo. Empieza el debate y empieza muy buena la conversación sobre la mesa. Esta mañana, a las 8 de la mañana, usuarios de Uber, tanto conductores como las personas que suelen aprovechar esta plataforma para tomar el servicio de transporte, recibieron una notificación en la que les decía que Uber volvería a operar en Colombia. Eso sí, bajo una nueva modalidad. La explico, Nacho, muy bien, usted lo que va a hacer ahora no es solicitar un servicio de transporte, usted va a alquilar, va a arrendar un automóvil con la opción de un conductor particular privado para que lo lleve y le van a ofrecer más servicios de los que antes tenía la plataforma. Por ejemplo, se lo van a ofrecer por horas y eso es tal cual lo que uno hace cuando uno va a alquilar un vehículo, lo alquila por horas o por días. Ellos se lo van a alquilar por horas o le van a tener la opción tradicional del Uber que usted ya conocía que es el Uber ya. Es más, se le vienen con una opción de un Uber económico para que usted no tenga que pagar tanto, modelos de vehículos que están un poquito más viejitos. Pero escúcheme, piensen lo que está diciendo Andrea, es de una dimensión gigante porque entonces esto del arriendo ¿contra quién va? Patinetas, bicicletas, porque ¿qué están prestando el servicio a las patinetas? Es un arriendo, yo haciendo una patineta, le puse mi tarjetita, la pagué. Por horas. ¿Qué pasa entonces con el sistema de arriendo? Usted enseguida tiene una llamada. Sí, señor. ¿A qué hora la tiene? A las cinco y media más o menos vamos a estar haciendo la llamada. Pues hagámosla de una vez y nos la pueden hacer de una vez y hablamos con la persona, con Diego Buitrago, abogado especialista en derechos de las TIP porque va a tocar profundizar. Exactamente. Y Nacho, mire que en Bogotá, después de conocerse que Uber volvió, hubo protestas por parte de los conductores y quiero ver los videos que robaron en redes sociales donde hubo hasta enfrentamientos con algunos ciudadanos donde se habla de que más o menos dicen que si conoce taxistas que está robando o haciendo alguna irregularidad que lo denuncie. Así que escuchemos los enfrentamientos que hubo en Bogotá. En un cielo, por eso tiene que tener un tarjetón atrás. Un hombre en una foto. ¡Mira esa que lo cobija! ¡Mire! Esto, esto cuesta plata. Esto cuesta plata. ¡Miren los compañeros ahí! ¡Miren los compañeros! Entonces mire, esta fue una de las discusiones donde decía, bueno, porque mucha gente le decía, listo, volvió Uber y hay mucha gente contenta con Uber que volvió y otra gente y los taxistas están diciendo que obviamente que es ilegal, que esto no está regulado y que además pues ellos están perdiendo mucho dinero. Hay mucha inconformidad por parte del gremio taxista tanto así que uno de sus representantes, el más, el referente del gremio, permítame, ya le confirmo el nombre de él, estaba diciendo que él había, le había dicho a la hija, le había dicho a la hija que le había prometido no bloquear más las carreteras, las calles, pero que si esto continúa iba a enfilar baterías para traer a todos los taxistas de Colombia a Bogotá y hacer un paro. Nacho, pero ahí la pregunta que viene es, escondido bajo el alquiler se está haciendo exactamente lo mismo, o sea, ya lo están haciendo con carros viejos, ya lo están haciendo por horas. Yo no diría escondido, yo diría adecuado. Sí. O sea, está replanteado. Porque está ampliando las posibilidades y como lo presentan, si usted se va a pasar de casa, ¿qué hace? Pero no se están camuflando en el alquiler y están prestando el mismo alquiler. no, no. Pero no se están camuflando. Sí. Están yendo para la vez como es él. porque vea, Andrea nos mencionaba, la opción con conductor, ¿también está la opción sin conductor? No. Entonces, ¿no hay ninguna opción? No, ¿es el alquiler con conductor para prestar el... Si usted quiere sin conductor, usted se va para localizar o para cualquiera de estos arrendadores de carro, listo. No, pero Nacho, si la aplicación dice opción con conductor, es porque debe estar sin conductor también la opción. No, no, no la tiene. No la tiene. No la tiene. Es con conductor. José, interesante. ¿Usted se va a pasar de casa, ¿qué hace usted? Arriendo un camioncito. En Estados Unidos, unos que son un UHL o yo no sé cómo le llaman, o usted lo maneja o usted lo consigue como conductor. Nos están ganando la carrera con la tecnología y yo pienso que no están haciendo nada ilegal. Pensaría uno desde la ley. Sí, porque en últimas terminan prestando un servicio público, Nacho, vuelven y caen a lo mismo, solo que lo están camuflando en un alquiler. Pero la letra diminuta... La palabra camuflar es si lo que ellos están haciendo está parado en la ley. O sea, lo que hicieron fue interpretar la ley. El mismo servicio público, solo que están camuflando en el alquiler el prestar ese servicio público. José, lo que pasa es que la ley es de interpretación. Están haciendo exactamente lo mismo. El contrato que está saliendo en las aplicaciones creo que lo tenemos en pantalla. Yo le dije a André que lo mostramos después porque empezaba con otro tipo de responsabilidades. Habrá que sentarse a analizarlo. Y ve que el arrendatario y el arrendador del servicio. Sí, claro. Porque ahí lo que hablan muchos taxistas es que si usted se choca en ese carro, anteriormente el conductor del Uber no respondía por lo que pasaba. No sé en este tipo de contrato hasta qué punto va. Porque es que, cuando usted coge un taxi, usted está, ¿qué? Alquilando un servicio de transporte. ¿Sí me entiende? Sí, lo entiendo. Está alquilando. Entonces, ahí que están alquilando un servicio de transporte. O sea, que siguen haciendo lo mismo. Pero ya de forma legal. Es que lo que parece es que... De forma legal. No, usted por el hecho de que yo voy a alquilar ¿Cuál es la diferencia entre pagar una habitación de un hotel y alquilar una habitación por Airbnb? Van a caer todas las aplicaciones, van a caer en ese mismo. O sea, no entran las aplicaciones a Colombia porque todo está disfrazado. Sí. Enredadísimo. Está disfrazado. En el caso de ellos lo están disfrazando. ¿Ya tenemos la llamada? Ah, bueno. Todavía no. Bueno, muy bien. En diez minuticos va a estar disponible porque... Bueno, el debate se abre enseguida. Vamos a hablar con él. Vamos a pasar la hoja rápidamente para seguir entendiendo. Vamos a tener ahora aquí a Don Freddy Escudero es un taxista. Mauricio Flores también es un taxista. Vamos a hablar porque ya las tarifas subieron. Entonces, vamos a hablar de tarifas y por ahí derecho vamos a hablar un poco también de este tema. Incendios. No han trego allá. Es cierto. 309 incendios en Antioquia se han registrado en lo que va del año. Han consumido alrededor de 300 hectáreas y lo más triste de todo es que las autoridades aseguran que la gran parte de estos incendios fueron provocados por acción humana y también hacen un llamado a la ciudadanía para que cambien esa cultura de prender fuego a las zonas boscosas para luego lotear eso de forma ilegal estos terrenos. En este momento hay 15 municipios en alerta roja en Antioquia, entre ellos su mayoría están en el Bajo Cauca antioqueño y en el Urabá antioqueño. Y hay tres municipios en alerta naranja y 18 municipios en alerta amarilla. En las últimas horas se registró un incendio de grandes proporciones en el Cerro El Volador cerca de punto cero. Tenemos las imágenes aquí estamos viendo cerca del centro comercial que hay allí se presentaron estas conflagraciones que fueron reportadas por la ciudadanía. Se está investigando si fue por acción humana, porque tenemos que tener en cuenta que en este momento se presentaron lluvias entonces digamos que la probabilidad de que se haya provocado por la fuerte ola de calor que se está presentando en la ciudad pues digamos que hay que investigar hay que investigar por qué fue provocado ese incendio además porque en el Cerro El Volador ya se han presentado varios casos donde han comprobado han comprobado que es por acción humana que se provocan las llamas. Bueno, me tiene una cantidad de noticias que me impactan bastante la primera sería vámonos para el municipio de Envigado porque están poniendo una denuncia bastante compleja delincuente yéndose a vivir a una ciudad que tiene una representación distinta y de hecho gracias al alcalde hoy estuvimos en el desayuno del día del periodista también en el almuerzo del día del periodista en Sabaneta muy querido muchas gracias a muchos periodistas mucha gente allá gracias a ellos por este homenaje que nos hacen a todos los que estamos en esta profesión Nacho, mire, el alcalde Braulio Espinosa pues mostraba su preocupación decía él porque cerca del 90% de las personas que están siendo capturadas en Envigado no viven en esta localidad o sea, están delinquiendo en el municipio se están yendo de otros lugares a delinquir a Envigado y por supuesto la afectación justamente es para este territorio decía él que pues ya en lo que va a ocurrir este año más de mil personas han sido capturadas y que el delito por el que más llaman a las autoridades es por el tema del hurto pero si quiere escuchemos al alcalde Braulio Espinosa Nacho con unas declaraciones que nos entrega sobre los últimos hechos que se han presentado del sábado acá donde atracan ayer Envigado y los responsables los presuntos responsables son ubicados en otro lado en otro municipio aledaño a Envigado Las capturas del fin de semana fue una persona por porta ilegal de arma de fuego en el barrio El Dorado venía del municipio de Itagüí dos personas capturadas por tres hurtos en el municipio de Envigado capturados en Manrique y otras personas que se capturaron sobre la avenida Las Vegas también del municipio de Medellín hoy no tenemos capturas de robos al interior de Envigado de personas de Envigado Ahí está Nacho lo que decía el alcalde Julián nos tiene unas imágenes son bastante impactantes pero terminan bien afortunadamente así que veanlas pero Julián explíquenos Mira Nacho esto ocurrió en una vía de Sonzón del municipio de Sonzón afortunadamente quedaron grabadas desafortunadamente no han podido identificar las placas de este vehículo pero las autoridades están verificando bien para poder dar con el responsable y pues que pues que haga justicia Nacho porque realmente no es la primera vez que pasa esto no es la primera vez que un vehículo pasa por encima de un animal y esto se ve mucho sobre todo en los municipios que pues recordemos los animales de pronto no tienen no viven como al interior de las casas yo pues no sé no creo que uno por un accidente uno no pisa un animalito de esto veamos las imágenes todavía no están Nacho todavía no están pero esperemos que ya muy pronto ay Nacho muy triste no este video es muy triste no pues ya me quedé aquí no voy a tener apague y vamos no no pero ahora pues cuénteme algo cuénteme algo por favor vea Nacho le cuento imagínese que hoy se presentó la asamblea de accionistas de la compañía Colteger compañía que el año anterior marcó menos ventas que en el ejercicio de 2018 que además incrementó sus pérdidas fruto del ejercicio del año todo hace pensar que esta organización pues no nada bien le cuento que venía de unas pérdidas de 28 mil 900 millones en el ejercicio de 2018 cayó a unas de 24 mil millones pero de todas maneras en saldo en rojo cifras negativas entonces no es nada bueno pues el panorama para esta textilera emblemática en el país emblemática en la región que era muy gran generadora de empleo en el pasado y que no está pasando nada bien por estos días por otro lado le cuento que la cámara de comercio estima que el crecimiento de la economía para este año va a ser del 3.5% el crecimiento de la economía antioqueña va a ser del 3.5% cifra bastante favorable y le cuento finalmente que usted y yo somos personas neomarxistas ¿sabía? neomarxistas cuénteme a ver somos neomarxistas según un personaje nada más y nada menos que Santiago Castro Santiago Castro es el presidente de ASO bancaria y lo consultaron aquellas personas que critican las grandes utilidades del sistema financiero y dice que estas personas que critican las utilidades del sistema financiero como lo soy yo y como soy yo ¿sabía usted? somos personas con criterios neomarxistas bueno pues me declaro neomarxista según el señor Santiago Castro bueno interesante interesante ese concepto pero es que las utilidades el año pasado fueron buenas son muy grandes obviamente los bancos tienen que ganar plata él afirma que lo que pasa es que no solo están ganando ellos que está ganando toda la economía general y es real pero la realidad también es que ellos están ganando mucho más que el resto de todos los sectores y es comprensible que ganen más pero es que eso es mucho más que el resto de los sectores del otro sector parece ser que las personas más propensas a morir por el coronavirus pues son aquellas que tienen más de 50 años mientras más edad más probabilidad hay de fallecer sobre todo aquellos que tienen problemas cardíacos diabetes o algún problema ya de salud pero estuvieron investigando y cada vez van saliendo más respuestas pues la tos sí es un medio de contagio pero no es el medio de contagio tal vez un país culturalmente como China los servicios sanitarios pues son conocidos por todos y los niveles de aseo funcionan a otro nivel diferente pues ya la organización mundial de la salud acaba de decir que por heces fecales y todo esto la transmisión puede ser de una dimensión mucho mayor ¿ustedes se imaginen la India? sí que donde llegue a otro país que tenga esta cultura digamos que no tiene los baños la gente lo dice en la India son unas cosas en el piso unos huecos unas cloacas yo no sé cómo se llama esto están bien preocupados pero sigue sigue la alerta grande va a ser y se va a ir por ese lado y ahí decían la organización mundial de la salud que podría mutar bien delicado a mí lo que me preocupa Nacho es que eso si empieza yo estaba convencida que el método de contagio era la tos y cuando usted lo dijo es el de contagio porque cuando habíamos hablado pero me deja usted bien sorprendida lo escuché el informe esta mañana con un especialista de la organización mundial de la salud lo hicieron clarísimo y a China le va a tocar replantear todos dicen que el sistema sanitario de China por ejemplo en muchas ciudades tiene 100 150 años no sean pero eso hace parte de su cultura para ellos comen cualquier tipo de animal mientras esté vivo van y cogen el perrito en el mercado pero que esté vivo lo llevan para la casa lo matan y lo comen una cucaracha la cogen viva la llevan para la casa la matan y lo comen con todos los mariscos con todo con toda clase hay que respetar su cultura eso es lo que ellos les deben saber delicioso a nosotros no probablemente un pollo aquí a la tenillaki le sabe muy maluco pero Nacho te has escuchado por ahí el chiste del pecado original de los chinos ¿cuál es? que si nosotros tuviéramos la costumbre los chinos no cargaríamos con el pecado original porque Adán y Eva en vez de comerse la manzana se habían comido la culebra vean ustedes no me las digan está buena vean Nacho le voy a dar la razón porque se conoció que de los pasajeros que estaban a bordo de Diamond Princess este crucero famosísimo que estuvo en cuarentena ya murió la primera pareja y era mayor de 80 años para que si sepamos que si hay un grupo que es más vulnerable si hay un grupo que es más vulnerable mayores de 50 años somos más vulnerables ya tiene su llamada para que sepa para que me cuente esto perfecto vamos entonces con la llamada o vamos con el suelo listo 2126 casos reportados para el día de hoy el miércoles 19 de febrero 114 casos confirmados de muertes en China continental la cifra está subiendo infortunadamente y yo me voy con la postura de José a mí me quedan dudas que esa sea la cifra oficial yo tengo la inquietud de que sean más y tengo la inquietud de que los contagios sean más y para lo que dice Nacho a mí no me sorprendería que ya hubiera mutado y que ya empezara a ser autoinmune de alguna manera lo que pasa es que miren usted ha querido decir algo muy interesante todavía no tiene ningún medicamento que lo ataque sí señor sí entonces lo que les está preocupando a la autoridad estamos desarrollando uno para este virus en específico probablemente lo tenemos desarrollado dicen que un año se demoran desarrollándolo y tranquilamente en ese año pudo haberse transformado entonces ese medicamento no lo podría atacar es bien enredado esto es el cuento de la salud bueno su invitado sí señor nos va a acompañar por medio de una llamada telefónica el docente universitario experto abogado conocedor en el medio de las TIC Diego Huitrago Botero a quien le vamos a consultar un poco sobre esta llegada de Uber a Colombia que tomó incluso el ministerio de transporte por sorpresa porque afirman que ellos no fueron notificados del reingreso de Uber que se dieron cuenta como lo hicieron todos los usuarios a través de ese comunicado profesor Diego muy buenas tardes bienvenido a nos cogió la noche ¿cómo está? Buenas tardes un saludo para todos profesor Diego comencemos Uber regresa a Colombia cambia la modalidad y esta vez lo hacen con una figura de arrendamiento del vehículo con conductor esta figura es por decirlo de alguna forma un camuflaje y siguen prestando un servicio público o están amparados por la ley colombiana yo creo que debería decir que es una figura legal en código civil como en el código de educación el arrendamiento de bienes inmuebles en este caso el vehículo que es muy común en nuestro medio el arriendo de vehículos o el renta car Uber toma la figura de decir vamos a rentar y eso no infrige la ley para nada y eso no es hacerle como una esguincia a la norma porque antes lo que hacían era exactamente lo mismo alquilaban un carro con conductor para prestar un servicio o sea están haciendo lo mismo solo que le cambiaron de nombre la norma la norma establece el arrendamiento de vehículo yo lo miro desde la perspectiva de los negocios tecnológicos hoy día el derecho se tiene que adecuar a las diferentes variables que generan los puntos tecnológicos las plataformas digitales y actan por un medio que es totalmente ilegal y que como le como le piense como tal porque la ley no le está prohibiendo que hagan arriendo de vehículos yo le quiero hacer una pregunta abogado diego si entonces entra el gobierno se va a tener un enredo grande porque entonces si uno entra a regular un arriendo habría que regular todos los arriendos entonces es que un gran problema el gran problema que se nos presenta es hablamos de regulaciones no hay que regular el arrendamiento el arrendamiento de vehículos porque si ya está regulado Colombia tiene un problema un problema normativo y es que a cualquier situación la que es correspondiente por una nueva ley aquí no se trata de nuevas leyes aquí no se trata de nuevas regulaciones la ley existe está establecida desde el código de asilo desde el código de comercio entonces no hay que nada regular otros proponen que se regulen las plataformas digitales yo no veo cuál es el sentido de regular plataformas digitales si lo quieren aplicar la ley es a los negocios y es un negocio totalmente licitado profesor en ese sentido que usted menciona que ya existe esa regulación y pues a mi interpretación me parece que el servicio que va a prestar Uber es muy similar y se asemeja al que está prestando los taxis en Colombia sería entonces ese mismo marco jurídico que cobija los taxis en la actualidad el mismo que va a cobijar este servicio de Uber no porque ese servicio de taxis no es un arriendo de vehículos el servicio de taxis es una prestación de un servicio que está legalmente constituida y que contrata que contrata directamente o a través de los propietarios de los vehículos a los conductores de los vehículos aquí es exactamente la figura de una agencia de renta car pero a una agencia física a una agencia a un día por dos días o tres días aquí lo que hace es aprovechar el pueblo de negocio y dice usted no tiene que venir a mi agencia si se le lleve el vehículo a donde usted está y además le mando conductor ese abogado de nuevo Andrea Sierra ese tema de enviar el conductor creo que es el que causa la inquietud en esa figura del contrato y lo hace tan similar al del taxi de pronto estamos más acostumbrados eso no quiere decir que no sea así pero estamos más acostumbrados a asociar la figura de rentar un vehículo sin el conductor en términos generales pero cuando ya tiene un conductor es eso lo que lo asemeja mucho a la figura del taxi eso es lo ¿cómo se puede diferenciar bien esa diferencia en los contratos el del servicio público del taxista y el arrendamiento del carro con ese conductor privado? la diferencia es muy clara es un servicio privado no es un servicio público es como el servicio que yo pudiera contratar con un vecino y decirle yo le contrato yo no tengo vehículo usted tiene vehículo yo lo contrato que me transporte todos los días de mi casa a mi oficina de mi oficina a mi casa abogado lo cierto es la pregunta la pregunta que usted hace ¿cómo se va a manejar el contrato con el conductor del vehículo que está arrendado? esa es la pregunta clave abogado voy más allá ¿va a servir esto como jurisprudencia como un paso a seguir para las demás aplicaciones porque la pelea de los taxistas inicialmente fue por Uber yo estaba esperando que pronto iba a iniciar contra los otros aplicativos móviles que son más ¿puede servir esto como jurisprudencia y podríamos esperar que los aplicativos móviles empezaran a cobijarse en esa figura del arrendamiento de vehículo para estar reguladas por una ley y tener como afrontar la pelea que tienen con los taxistas? Podría ser porque realmente la influencia de la industria y comercio como juez en este caso fue contra Uber pero desde lejos que seguiría frente a las aplicaciones es un camino es un camino legal es un camino jurídico es un camino vigente Uber no se está inventando ningún modelo de contrato no se está inventando la legislación el contrato existe el modelo existe es legal simplemente que cambiaron cambiaron su modalidad de contrato cambiaron su su que se vaya muy lejos de él aquí tenemos una oportunidad de hacer el arrendamiento de vehículos yo sigo sin entenderle porque cuando yo estoy en la calle y paro un taxi estoy arrendando el taxi para que me lleve de un lugar a otro y el contrato lo estamos haciendo verbalmente porque por el servicio de un sitio a otro le voy a pagar y a cambio usted me va a dar unas cosas o sea sigo vuelvo y le repito siga sin convencerme con los argumentos doctor no 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 el contrato el contrato el contrato de transporte está regulado también es un contrato aquí a mí me está rentando yo de hecho los taxis usted los puede contratar por horas el modelo de contrato sí es un modelo de contrato usted verá qué hace con él yo cuando yo tomo un taxi en la calle está haciendo un contrato de transporte normalmente el vehículo estamos quedándonos doctor muchas gracias por habernos acompañado el debate queda absolutamente abierto y si se va a acabar esta renta entonces habrá que acabar la renta de los vueltos charter por ejemplo porque usted usted que un vuelo charter que es es arrendar un avión para que me transporte el punto A el punto B qué jugada maestra pero Nacho en esencia es un tema de abogados contrataron los abogados para buscarle el esguincio a la norma yo no sé si es el entidad o para ajustar no se replantearon se reorganizaron usted puede alquilar un carro con aire acondicionado o sin aire acondicionado automático mecánico eléctrico de gasolina o diésel aquí simplemente listo yo te doy el valor agregado cuál es el valor lo que eres con conductor a mí lo que me parece muy interesante de este juego jurídico es lo que decía el abogado es que no siempre se tiene que regular creando una ley nueva ellos buscaron qué había en el sistema jurídico que les sirviera para estar ahí o el pego también en muchos países que la gente está dispuesta a pagar mucho más por ese servicio que por el de los taxis y los taxistas estaban renegando pero no que eso tan caro que le están perdónenme algo falló en el sistema de los taxis para que a la gente le haya gustado Nacho a mí no me convence de todas formas esta medida ¿por qué? porque si vemos hay muchas aplicaciones hoy en día que incluso están utilizando los mismos taxistas donde usted le propone al conductor que lo va a atender el presupuesto que usted quiere pagar por ir a un lugar y pues cuando usted lo selecciona resulta que era un taxista el que le propuso a usted la cifra entonces ahí ¿cómo regulan eso? yo creería que no tiene sentido señores una muy breve pausa tenemos un invitado dos invitados tres invitados varios invitados cuatro bastante especiales Nacho camuflado en el alquiler están prestando un servicio público no olviden ¿cuál es el país donde más se habla español? el país donde más es México debe ser muy bien ¿y cuál es el segundo? España el segundo debe ser España muy bien se pelaron bien pelados el segundo es Colón ahí se dejo enseguida les doy los numeritos seguro Nacho es que tiene una población más grande de España que Colombia ¿de quién le dijo usted eso? sí México 121 millones de personas Colombia 49.4 la semana pasada ya somos 50 Argentina 44 millones España tiene solamente 42 millones de habitantes Estados Unidos imagínese hay 41 millones de hispanoparlantes sigue Venezuela con 31 millones Perú con 28 y Chile con 18 el segundo país del mundo donde más español se habla es Colombia y seguramente Estados Unidos pasará a ese puesto muy rápidamente por la gran cantidad de latinos que se van para allá ya volvemos estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche problemas en pensiones y derecho laboral es tu futuro abogados en pensiones le tiene la solución pensión de vejez invalidez sobrevivientes traslado de régimen a colpensiones y todo lo relacionado con derecho laboral y seguridad social es tu futuro abogados mayor información en el teléfono 310-665-8193 310-665-8193 El Águila Descalza presenta las tres últimas funciones de Trapitos al Sol en el Teatro Pablo Tobón Uribe disfrute esta comedia sobre el Martir Monio los días 20, 21 y 22 de febrero a las 8 de la noche compre sus boletas en boletainmano.com o en la taquilla del Teatro Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia Don Dover quiero que nos presente al invitado y su tema propuesto para hoy porque en estos días vimos un videíto por ahí que no nos gustó Nacho, mire tenemos realmente dos invitados el primero es el personero de la ciudad de Medellín el doctor Guillermo Durán a quien le damos la bienvenida y la segunda invitada ella se llama Alexandra Mendoza que ella es paseadora de perros quisimos traer un tema Nacho a la mesa que tiene que ver con regularizar justamente esta actividad que en los últimos días en los últimos meses ha ido aumentando en la ciudad de Medellín ya es muy común Nacho usted ver en todos los lugares en las mañanas al mediodía y en la tarde las personas que pasean los perros porque la gente en sus diferentes ocupaciones no tienen tiempo para sacar sus mascotas pero ese tema se está manejando de una manera muy irregular y por eso quisimos tocar este tema a raíz también de una alerta que hizo la personalidad de la ciudad de Medellín con el incremento de este tipo de actividades pero que se estaba haciendo de una manera irregular si quieren Nacho le damos el paso al personero que nos haga un pequeño contexto de lo que se ve desde la personería y ahora tenemos como lo ve Alexandra que es una de las paseadoras de perros personero bienvenido como me le ha ido muy bien muchas gracias ya cuenta regresiva usted si ya estamos contando los segundos contando los segundos antes de que me le conteste aquí a Eduard háganos un y le quiero dar un micrófono porque creo que se amerita un resumen de su gestión estos cuatro años al frente de la personería que se trabajó en que se focalizó usted bueno hay algo muy importante y es que los ciudadanos poco conocen de qué significa una personería una personería verdaderamente es una entidad demasiado poderosa porque tiene dos funciones uno la guardia de promoción y protección de los derechos humanos pero por el otro lado disciplina como una procuraduría a los servidores públicos cierto entonces en ese orden de ideas el trabajo que hicimos en una personería no solamente fue defender los derechos individuales de cada ciudadano con un tema de atención frente a un derecho particular sino también meternos en el plan de desarrollo meternos en el plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez pues que fue nuestro periodo constitucional e igualmente mirar si las políticas que se están implementando si los recursos que se están invirtiendo verdaderamente redundan en la garantía de los derechos humanos para efectos de mirar el control que tiene que hacerse porque igualmente un personero le puede decir a un alcalde esta plata que está invirtiendo aquí la está invirtiendo mal o sea retome y vuelva y piense otra vez de diferentes programas que se pueden tener por ejemplo un ejemplo muy particular es el tema de los habitantes de calle el tema de los habitantes de calle es un tema de un círculo vicioso es un círculo vicioso porque muy pocos son los que se recuperan pero se invierten millones en en la asistencia de ellos y en ese sentido lo que se tiene que hacer es como una pausa en el camino y señalar bueno lo estoy eternizando en su vida en la calle o verdaderamente estoy invirtiendo en su rehabilitación y la recuperación para volverlo al seno de la sociedad o sea que hay situaciones en las cuales se pueden lanzar alertas desde el punto de vista del derecho colectivo pero también el tema del derecho individual en la personería tratamos de agilizar los trámites de cada ciudadano la atención al público no solamente teníamos dos sedes pasamos de tener dos sedes a tener once sedes hoy tenemos en todos los corregimientos en todas las casas de justicia la presencia de la personería de Medellín igualmente tenemos la personería en línea la única personería del país que tiene el servicio en línea para que el ciudadano pueda acceder a los servicios de la personería me faltó un poquitico para lanzar la APP que no nos alcanzó el tiempo con el tema de la APP yo creo que el próximo personero tendrá trabajo interesante porque se la dejamos ya muy adelantada hasta el 29 de febrero perfecto eso es un año bisiesto y termina siempre en año bisiesto entonces pero quincenita completica eso sí como el fuera de 31 bueno personero ahora sí la pregunta de Dube Dube recuerde ah bueno usted la tiene en su cabeza bueno hay algo y es que se han presentado videos por redes sociales hoy día frente a la actividad de los paseadores de mascotas o de los caninos y hay personas de pronto es una nueva actividad comercial esto no está regulado en ninguna parte y lo que se ve o lo que se está observando son videos que ven o que presentan personas con una cantidad de mascotas que posiblemente no son capaces de controlar en el momento en que suceda alguna situación pero no existe tampoco ninguna limitación al respecto es decir los ciudadanos quieren que sus mascotas pues se ejerciten pues salgan mientras ellos no se encuentran o posiblemente porque quieren contribuir a una actividad laboral o una actividad comercial nueva pero lo que se está viendo a veces es enfrentamiento entre los mismos caninos el no llevar el bozal con razas potencialmente peligrosas el que se se suelte uno de aquellos y tome alguna actitud por ejemplo de asustarse o salir corriendo entonces cuando se encuentra con otros no tiene la posibilidad posiblemente de detenerlos en ese momento y de controlar la situación entonces los videos lo que muestran es eso igualmente se hablan de un tema de código de policía del tema de las heces de cómo se hace o sea hay personas que son muy responsables y los cuidan y verdaderamente sacan la mascota y la llevan y la sacan a pasear pero hay otras digamos y yo tengo que decirlo por ser cerca por donde yo vivo yo vi a una persona que no sé verdaderamente cómo llevaba una cantidad de mascotas pues con un cinturón y lo llevaba pero verdaderamente uno decía lo estaban jalando la fuerza que tienen que tiene el canino perfectamente lo puede hacer perder el equilibrio es que yo por mi acá también pasa uno muy querido muy conocido en el barrio pero lleva 10 12 y uno dice uy esto se necesita esto es un esfuerzo físico y lo lleva de todos los tamaños de todos los colores de todas las variedades y uno se quedaba como preguntando entonces lo que se busca aquí no es limitarla sino regularla lo que se busca es que se regule la actividad comercial la actividad económica y se proteja esa nueva actividad que anteriormente no existía personero permítame hablemos con doña Alexandra que es paseadora de perros muchas gracias Alexandra cómo funciona esto usted cuántos perros cómo es más o menos el protocolo de esto bueno muchas gracias por invitarme bueno inicialmente me parece yo como paseadora y como tenedora de animales porque también tengo muchas mascotas mías me parece muy responsable una persona que lleve 10 mascotas lo digo es porque realmente ellos tienen mucha fuerza o sea máximo que uno lleve y eso llevando mucho serían 6 mascotas 6 mascotas por persona por persona si yo veo que en el horario que yo estoy trabajando me están llegando 6 cuánto en un paseo una hora una hora o sea eso está entre 7 8 9 mil pesos el paseo por hora por cada mascota perfecto una hora una hora pero realmente es que las mascotas si hagan ejercicio o es que voy y le recogen donde nosotros sé y me voy allí para el parquecito y ahí me siento con la mascota y no hay un protocolo hay que saber cómo es esto o sea también se han visto los paseadores que llegan recogen los perros los ponen en un muro pero o sea la idea del paseo es caminarlo también hay paseos recreativos donde uno le puede decir al cliente bueno los va a llevar a un parque los va a soltar va a llevar pelotas dependiendo de la necesidad de llevar un paseador de perros bueno inicialmente una coquita una coquita para uno estar hidratándolos porque de todas maneras hay perros que necesitan más hidratación que otros entonces para darle la agüita a la mascotita en el momento que se requiera que más deben llevar bueno debemos llevar un bozal adicional por algún motivo aunque generalmente cuando uno va por el perro ya sabe uno qué tipo de perro necesita bozal y qué tipo de perro no ahí no estamos hablando ni siquiera de los pitbulls ni de los vulteres no yo tengo perros pequeños que realmente necesitan bozal o que el cliente o no lo necesita o cliente me dice no me le vaya a quitar el bozal qué más debes llevar bueno debemos de llevar existe algún cinturón especial con algunas especificaciones las correas o los hijos o sea uno debe llevar una correa adicional ¿por qué? porque muchas veces el perro se lo entregan a uno con correas malas aunque uno siempre la revisa uno le dice al cliente vea esta correa se la debería de cambiar esta correa le falta algo porque uno no sabe en cualquier momento ojalá el perro se reventó entonces uno debe llevar una adicional Alexandra usted de pronto cree que esa actividad que ustedes hacen debería ser regularizada ¿por qué lo digo? porque eso tienen ustedes un riesgo una pelea de perros un perro un ataque de un perro externo ustedes pueden salir heridos no sé cómo se maneja el tema de la seguridad social el tema del pago de esta EPS por el mismo bienestar de ustedes ¿cómo lo hacen? esa parte legal ¿cómo la hacen? y considera usted que deben haber más medidas para las personas que desarrollen esa actividad bueno o sea sí sería muy bueno sí sería muy bueno pero me parece que para los clientes es complicado o sea en cuestiones hasta de pago es complicado porque uno aunque uno en algunas ocasiones llena un contrato le dice al cliente bueno el paseo le va a valer tanto dependiendo de los días va a ser en la mañana o en la tarde o sea dependiendo del paseador hace como un contrato o ya sea verbal o sea escrito ¿cierto? pero también hemos tenido inconvenientes en la parte no siempre con algunos clientes en la forma de pago ¿cierto? eso es como como es un trabajo informal que en ese momento se está tratando de regular porque ahí de todas maneras el SENA está regulando eso en el sentido de que no se está dando capacitación para estar con una certificación aparte de eso nosotros nos tenemos que capacitar no solamente ah bueno es que yo voy a pasear los perros y ya no no se tiene que capacitar para manejar perros bravos para manejar perros ansiosos o sea son muchas cosas que uno debe hacer para poder hacer su trabajo me va a pedir una pregunta usted se me adelantó un poquito pero quiero saber entonces usted llegó y llamó a Andrea yo ya tengo un chiquitico la llame yo y usted mismo si yo le paso a su perro le llamo a Nacho yo le paso a su perro usted hay que ir a conocer la mascota saber si es brava o no es brava usted llega y dice no yo voy a pasear dos chiquitos dos medianos y dos grandes o todos grandes o de pronto una raza no se van con otra hay razas incompatibles si eso yo inicialmente si usted me llama a mí y me dice bueno yo le pregunto que tipo de perro tiene como se las lleva con otros perros generalmente los perros se comportan muy diferente con el dueño que con el paseador claro porque a mí me dicen no vea es que él jala y es que es bravo y es que no sé qué y uno va a pasear el perro y uno dice este era el bravo pues este era el que jalaba mucho entonces usted primero ahí conoce la mascota claro antes de sacarla a pasear y ponerla con otro grupo claro porque yo tengo que mirar el temperamento porque lo que decíamos no todos se las llevan bien yo tengo un perro que no está castrado y él con otro perro que no está castrado es imposible pasear sí sí porque es puro territorio en cambio tengo también por ejemplo perritas pequeñas que son muy bravas que no se pueden pasear por ejemplo con perras grandes y una perra en celo me imagino que eso no complique generalmente es un complique y es mejor sacarla sin machos para que no se haya ningún problema solamente embretas sí es que no es serio son preguntas muy tontas pero es que estamos hablando de eso pero sabe que nos dijo una cosa bien interesante entonces el SENA ya está tratándose como de involucrar en este asunto oye y es que no es ni uno ni dos ya son y me parece muy bonita son las profesiones nuevas que hace 20 años no se veían ahora sí las vemos y qué pesa estas mascotas encerradas todo el día en un apartamento me encanta pero es una actividad que necesita prontamente una regulación antes de que se empiece a satanizar la situación ¿cierto? porque los videos que se conviertan porque por ejemplo ¿quién no quiere una mascota? precisamente la persona que le paga este servicio es porque la quiere le quiere que se ejercite y quiere que se encuentre bien pero al darse cuenta posiblemente que en la calle estuvo en riesgo tuvo un peligro por otro perro o como se vio en un video al parecer un paseador golpeando golpeando a un perro a la mascota entonces son situaciones que por ejemplo la Alexandra puede ser muy responsable con su actividad económica pero hay otras personas que no y no les interesa y no tienen siquiera el conocimiento que nos estaba dando en este momento con el tema por ejemplo de la castración el tema de la territorialidad del perro el tema digamos el tema de los bozales el tema de las correas y verdaderamente lo que estamos viendo es que entre más perros lleve pues más dinero recoge pero no verdaderamente redunda es en la protección y el bienestar del animal Ustedes han recibido de pronto muchas quejas con respecto a esto porque obviamente ustedes hacen una alerta sacan esta alerta hablan del tema pero se ve a raíz de qué o sea surgió una investigación o quejas que le da una personería No el tema es totalmente la indignación de las personas cuando ven los videos cuando ven los respectivos videos le genera indignación y dicen haga hagan algo que está pasando aquí porque no se regulan estas situaciones por eso es importantísimo que la discusión se lleve hasta el Consejo de Medellín y que la discusión se lleve al Consejo de Medellín y se lleve verdaderamente para efectos de que se tomen decisiones que puedan redundar precisamente en proteger la actividad económica la actividad que se está realizando pero igualmente proteger a la mascota que es lo que quiere precisamente el cliente ¿debemos llamar a la personería en caso de que hagamos alguna irregularidad? sí igualmente es que en este momento también digamos la personería se encuentra tendría que mirar la legislación como tal la legislación tendría que ver una situación de código de policía tener que mirar esta situación por eso ahí se genera una alerta temprana es una situación esto podría llamarse como una alerta temprana en donde se tiene que llevar a la discusión tanto en los consejos municipales posiblemente asambleas ustedes muy bien saben que aquí hay bancadas animalistas tanto en la asamblea como en el consejo de la ciudad y lo que se redunda es en la protección animal y por qué no y lógicamente con mayor razón también proteger la actividad económica que realiza Alexandra Alexandra usted me ha hablado agüita una coquita una corrida adicional por ejemplo si un perro de estos hace una necesidad en el parque ustedes también llevan bolsitas para recoger todo esto tiene que llevar todas las bolsas y hay unos que no hacen una sino dos tres veces o hasta más ¿cuáles son los que más les gusta sacar a pasear? por la alguna raza o sea a mí porque es que hay unos que son muy juguetones muy tiernos hay otros perezosos yo he visto que por mi casa sacan un perro de bachiza que miren como un metro así de largo son lentos y no yo he visto también en el paseador llevaba era viejitos uno llevaba como 5 o 6 pero ya todos canositos viejitos para que tengan el mismo ritmo a ver lo que pienso yo es que cuando uno no puede lo que hablamos ahora es que uno como hace por organizarlos por tamaños por intensidad o algo yo por ejemplo yo tengo otro muchacho que trabaja para mí entonces nos repartimos yo digo yo como me voy a llevar uno que jale mucho con dos viejitos por ejemplo o como me voy a llevar uno muy peleón o muy jalón uno algo de pronto con perritos demasiado pequeños ustedes era una tremenda en desenredar cosas porque empieza y se metió por debajo por encima porque los he visto eso es lo que pasa es que eso ya se va dando con la práctica con la práctica no solamente los de paseo sino los míos porque yo mío tengo 13 13 ¿y qué razas tiene? 13 rescatados ¿todos son igualiticos o de varias razas? no, vea todos han sido rescatados tengo cuatro cocker que han sido de maltrato total y el resto sí son criollitos Nacho ¿usted se acuerda la historia de una perrita que resultó en el metro que luego él ha terminado optando una funcionaria del metro y después terminó en la calle Alexandra fue la que se encontró esa perrita es que yo yo trabajo por el sector de laureles y por allá resulta mucho perro entonces va uno con los perros y mira uno ahí yo hay un perro y yo le pongo cuando se dejan pues comer fácil le pongo la triadilla primero le busco los dueños y veo que no también pues manejo como el sistema de adopciones yo la felicito me parece una profesión bonita las mascotas los perros son ayuda bastante yo de si nunca va a volver a tener mascotas porque cada vez que fallece una eso es una crisis en el hogar eso es impresionante la última se me murió mi moca se murió porque le dio no sé qué cosa en el intestino un tortijón de eso una cosa de estas esa perrita de María conmigo me miraba y era la cosa una plafón hermosísimo un fluto de la raza de fluto personero qué buen hombre esperemos qué piensa hacer usted ahora ya que termine su gestión bueno yo creo que yo creo que dejamos una personería muy bien organizada para el próximo personero y que el doctor William Jeffer Vivas es de Oriondo del Chocó y que le auguramos los mejores éxitos en la personería y yo salgo con razón había tanta gente hoy por allá y yo salgo de acá tengo un periodo de inhabilidad para ocupar cargos públicos en el municipio de Medellín eso no significa que pueda contratar yo con empresa privada sino con solamente como cargo público yo venía también de ser juez de la república anteriormente y tengo diferentes opciones laborales tengo que terminar por lo menos estos primeros mesesitos que voy a tomar un descanso y voy a terminar unos estudios que he estado aplazando y aplazando entonces yo creo que tengo que terminar eso y bueno estaremos prontamente y nuevamente trabajando por Medellín personal gracias por haberme acompañado muy amables todos ustedes ¿cuánto está pasando la semana Alexandra? no pues diarios son como 25 25 diarios diarios sí entonces de 7 a 8 uno de 8 a 9 otro pues haciendo todo el proceso desde las 7 de la mañana más o menos hasta las 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde y esto se da pues de lunes a viernes o inclusive los sábados hasta el mediodía no más muy bien usted me deja hacer una pregunta cortica Alexandra cortica lo que pasa es que usted nos puede sacar de la duda una hora de perros de razas potencialmente peligrosas la culpa es de la misma raza del perro o de los dueños de los perros bueno a ver realmente vamos a hablar de los pitbull para no generalizar pues como como una raza tal yo he conocido pitbull que son extremadamente amorosos extremadamente o sea se pasan que hasta las chiquitas mías lo arrinconan y los puede mostrar los dientes y él no hace nada como también tuve el caso de una amiga que tuvo una pitbull que tuvo que sacrificarla de los cuales todos los hermanitos y mamá y papá fueron sacrificados porque genéticamente eran bravos pero ahí no no podemos decir que todos los tipos son bravos ni que todos los pinches son bravos los pinches son mal bravos tengale miedo a perro chiquito ay 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 perro chiquito esos son de los que muerden el brujín y vaya suerte exactamente muy bien gracias a ambos por haber estado con nosotros muchas gracias me voy con mi sección positiva de mis amigos del euro y ya dice a falta de una creo que me tiene dos noticias positivas la nota positiva con eurosupermercado bueno jisi vamos con la primera creo que inauguraron lo que pasa es que hicieron una intervención para hacerle mejoras al coliseo de balonmano Jorge Varderrama que es el que está en el coliseo digo en la unidad deportiva Tanasio Girardot allí la alcaldía de Medellín a través del INDER invirtió 779 millones de pesos y le hizo cambio de las tejas aquí estamos viendo las imágenes así quedó el coliseo le hicieron una instalación de un maderamen de talla mundial el maderamen es esta como la cancha en madera ¿quién ha visto esta mesa un partido balonmano? yo me gustaba bueno y sabe que Nacho aquí en Medellín hay espérenme le tengo 76 grupos que juegan balonmano que están en todas las comunas y barrios de la ciudad de Medellín para que vayan y visiten y conozcan cómo está este coliseo abre a las 6 de la mañana y cierra a las 11 de la noche tanto hizo balonmano tanto hizo balonmano que el colegio en Bogotá y en Medellín que es de los más duros por decirlo así el corazonista de los más duros para jugar ese balonmano bueno y por otro lado gracias al euro hablemos un poco de buen comienzo el buen comienzo este año ya apenas llevamos dos meses del año y ya van más de 1300 a comparación del año anterior son más o sea este año se matricularon más de 1300 niños más que el año anterior muy bien casi que no el año pasado y este año son más de 30 mil niños matriculados en el programa de buen comienzo entre ellos más de 24 mil son en jornada de 8 horas esto le ayuda mucho a los padres que de pronto no tienen dónde tener a sus niños lo pueden tener las 8 horas laborales que están en cada uno de esos trabajos le quería preguntar por esta noticia positiva de nuestros amigos del euro contrastando lo que decía Julián ahora es que Managua en comienzo aquí en Antioquia eso lo han trabajado mucho yo si quisiera ver más siglas de eso Julián investiguemos un poco con la gobernación por esas quejas de los maestros porque se me hace interesante y que además el año pasado y la administración pasada y este año también le están apuntando mucho a esos programas de buen comienzo han construido muchos de esos jardines cerquita de los trabajos digamos esas zonas donde más empresas hay para facilitarles la vida también a los a las personas a los habitantes de Medellín José ahorita nos trae una culebra bancaria no una culebrota o en su oficina o en mi oficina vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes nos cogió la noche jueves jueves de duro sus invitados y el tema que usted propone hoy en nuestra mesa pues mire hoy tenemos dos líderes taxistas tenemos a Freddy Escudero y a Mauricio Flores ellos nos propusieron un tema bastante interesante de la semana anterior porque los conductores de taxi vienen adelantando la actualización de la tarifa para prestar su servicio y hay una inconformidad por parte de ellos porque las tarifas no son cifras redondas entonces es lo que ellos están pidiendo como la Secretaría de Movilidad que por favor corrija esto porque si Nacho pues hay veces 50 pesos en una carrera no son nada o 49 pero si usted suma muchas carreras se pueden sumar y tanto ellos no quieren perder como el ciudadano tampoco quiere perder dinero entonces Freddy bienvenido a los que es la noche y cuéntenos un poquito qué es lo que ustedes están adelantando cuál es esa inconformidad que ustedes tienen bueno muchas gracias a la mesa de trabajo la inconformidad es que la Secretaría de Movilidad implementó el cambio de tarifa para este año donde no ha cumplido con unos lineamientos que ha dado la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución 88.918 del 2017 donde dice cómo deben hacer los cambios de tarifa más que todo en el tema del taxímetro digamos el taxímetro de un vehículo tipo taxi que ya cambió el taxímetro ya renovó la tarifa y se supone según la resolución que este sello si yo intento quitarlo él se tiene que dañar él se tiene que dañar él se tiene que dañar y este sello no se dañó qué pasa con esto que posiblemente puede haber alguien que destape el taxímetro lo adultere y esté marcando más de lo debido y esto le da un sobrecosto al usuario es primero aquí venimos a defender al usuario o en el sello de seguridad que es esto se supone que es un sello de seguridad con rótulos que si yo intenté moverlo él se tuvo que haber dañado de hecho yo aquí tengo todavía el del año pasado que también lo tengo ahí porque no se dañó desde hace muchos años vengo diciendo la secretaria de movilidad venga esos precintos de los que abre la superintendencia de comercio se tienen que dañar el año pasado me dicen no para el próximo año lo vamos a cambiar y para este año me dicen no es que la gente no se ha quejado y como no se han quejado entonces lo vamos a mirar para ellos y es que quien se va a quejar hombre si lo puedo despegar yo no me quejo pero ellos dicen que el usuario pero es que perdóneme yo como usuario vení déjame yo voy a decir si se dañó usted no me va a que yo le haga eso usted lo visualiza porque él debe estar en un lugar vicio que para el usuario y si tú lo ves despegado porque esto se despega solo el usuario puede no y ya ha pasado venga yo no porque está suelto yo hice unos videos ya conecté aunque la gente tampoco se va a quejar Nacha porque está ocupada en su día a día en su afán bueno porque el usuario tampoco tiene que saber eso explíqueme una cosa que me interesa mucho entender cómo se hace la tarifa cómo se realiza la tarifa supuestamente se debe hacer bajo una resolución fue la 4350 del ministerio de transporte donde la secretaría de movilidad debe tomar unos valores con los taxistas que somos los que sabemos cuando entonces eso arranca en un punto si o no arranca en mil dos mil pesos en una tarifa al tema es cuánto que los valores que debe tener esa resolución del ministerio de transporte y en ese momento por decirlo los valores no son no son de la actualidad pero dicen que la gasolina vale 10 mil pesos déjeme yo lo llevo para que todos entendamos hay una cifra con la que arranca el banderazo es que como se llama eso hay una cifra inicial 3600 esa cifra inicial está basada en qué ustedes saben en qué está basada en el cálculo que debió haber hecho la secretaría de movilidad de acuerdo a la resolución 4350 del ministerio de transporte supuestamente usted tiene que hacer unos cálculos para saber cuánto arranca la tarifa cuánto es el tiempo de recorrido y el tiempo de espera perfecto y de ahí para arriba uno de que pim pim empieza a sumar el error que cometieron aparte de este precinto que no es de seguridad como ya lo vemos es que la tarifa estaba a cada 78 metros marcaba 100 pesos y se inventaron no sé cómo quién estudió ese tema de aumentarle 110 pesos en cada caída por consiguiente no va a dar unos valores exactos por eso es que muchas veces el taxímetro dice 9 mil 760 pesos de dónde pagamos 60 pesos ya tenemos billetes de 100 mil pesos ahora por no pensar en 10 pesos imagínese quién le vuelve uno 10 pesos pero esto va a la controversia con el pasajero porque entonces a mí me da 7 mil 470 pesos si yo le redondeo a los 800 le estoy robando al usuario y si yo redondeo a favor de él yo estoy perdiendo mis utilidades y sus maestras en 100 o 200 vueltas en el mes sí hace unos añitos al éxito lo sancionaron porque no devolvía las devueltas las devueltas completas no devolvía total entonces ¿por qué la secretaría nos pone en esa disputa con el usuario? entonces están pidiendo que lo redondeen no queremos que lo redondeen y es muy fácil lo que pasa es que ¿y en cuanto con el incremento este año? aumentó 100 pesos en el banderazo y aumentó 100 pesos en la carrera mínima ¿en cuanto con la mínima? 5 mil 5 mil 600 pero en 500 eso no es más sencillo ¿cuántas carreras hace un taxista en el día? voy a hacer unas 20 hace unas 20 bueno hace unas 20 digamos que en todas pierda no pierde más allá de mil mil 500 pesos pero multiplica eso por 30 que es el mes no podemos poner en controversia eso era muy sencillo pero sí porque son mil 500 lo que dice José pero por 30 días y cuántos usuarios recogemos de 50 y cuántos usuarios no marcó 9 mil 670 y le dicen no qué hace con los 10 mil ah pero eso sí también yo siempre utilizo amarillitos por 200 o 300 no déjelo así uno siempre pero venga ¿dónde está el menudadito que usted me está hablando? perdón ¿dónde está el menudadito del que usted me está hablando? ese menudito es eso digamos el de los 100 pesos el de los 100 pesos ¿qué se debió haber hecho? la Secretaría de Movilidad debió haber invitado a los taxistas a que hubiésemos hecho ese estudio de costos de acuerdo a la resolución del Ministerio de Transporte ¿y cuál es su propuesta? ¿arranca el banderazo en cuánto estaba? no, está bien que arranque como está pero el tema de los 110 es con lo que no voy o sea cada 78 metros de recorrido marca 110 pesos entonces uno te va a dar un valor exacto lo que debió haber hecho si me hubieran invitado a esa concertación de tarifas como no lo hicieron pues yo les digo señores eso no les da la fácil era muy sencilla no colocar los 78 metros de recorrido sino colocarle 76 con los mismos 100 pesos sencillo o haberle colocado 75 metros de recorrido con 100 pesos redondos si no hubiéramos quitado esto esto es una cosa que yo me inventé o no porque 70 metros y porque no hay unos pesos de 100 en 100 donde no inventamos números tan nacional que pues cada 70 metros hombre cada 100 pero más que eso o es porque una cuadra mide 70 metros una cuadra cuánto mide pero más que los metros debe ser es la cifra redonda la cifra redonda yo no estoy pero me surgió esa idea porque porque si donde salió 70 ya estoy entonces a usted nos la 75 76 para que no queden los 110 de dónde salen los 70 metros de la hora eso de salir del estudio de costos Nacho del estudio de costos que debió haber hecho la Secretaría de Movilidad un estudio serio pero vino un estudio hacia la hora pero eso es de toda la vida los 70 metros de toda la vida no 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 han variado el 60 metros y hay cosas curiosas como yo no entiendo porque hay cosas curiosas como esta en un tema de tarifas en el año 2016 una hora de recorrido en un taxi te costaba 27 mil pesos y estamos en el 2020 y vale 25 mil 200 porque en vez de aumentar rebajó o sea son unos estudios de costos que no sé cómo lo hay más porque Carlos está gastando y le solicitó a la Secretaría de Movilidad pero es que los estudios de costos no dan un estudio de costos donde la Secretaría de Movilidad argumenta que el galón de gasolina vale 10 mil pesos ¿a dónde? no me cuentan dónde para yo ir a 10 mil pesos el galón no aquí pagamos a 9 mil 200 9 mil 300 la gasolina y si vale más caro pues vamos y buscamos la EXO o la Texaco donde haya la isla taxi para ir a pero no decimos eso que es que la enrajezada del carro es que eso no es una volqueta nosotros no enrajezamos eso por ahí el año pasado decía que el estudio de costos decía que el empaque de tapamaleta yo en mi vida le he cambiado un empaque de tapamaleta en mi carro nunca ahí salió en el estudio de costos del año pasado ese es el estudio de costos que hace la Secretaría de Movilidad ¿y eso quién lo hace? la Secretaría de Movilidad o lo suelen a nivel nacional no, no, no en Medellín el Ministerio de Transporte da la resolución 4350 donde dice estos son los parámetros para usted sacar la tarifa se debe acomodar a ellos usted debe hacer el estudio de costos pero es lo que no hacen en Medellín entonces ustedes están bravos primero calcomanía ya vemos que no sirve no sirve esta calcomanía no sirve nosotros queremos darle al usuario seguridad ante todo seguridad y lo segundo es que con la tarifa y no pongan 110 pesos por cada 70 metros y nos llévelo a 150 o subanlo a 200 pero venga ¿dónde me va a llevar cuánto me va a cobrar? y que lo maneje el mismo ministerio yo creo que tenemos que ir evolucionando también en las cosas y así se evita también el tema de que estén alterando el taxímetro que lo estén modificando y este tipo de cosas o no no sé qué piensa Freddy estas cosas no pasaban hace muchos añitos el taxímetro venía con unos sellos unos alambritos y los sellaban eso era inviolable ¿qué pasa con esto? me imagino que esto costó a 100 pesos o a 200 no sé cantidades 19.700 taxis esto ha salido a precio de nada pero nosotros nos costó a mí esto me costó 24.800 pesos este papelito esto me costó 24.800 pesos eso es como ir a acá para aportes que son cuatro hojitas y eso le vale un infierno de plata es un salvo un salvo un calibretico y que fuera el chanoro necesitamos calidad y que no nos pongan oye déjenme que hablo un momentico aquí con su amigo Mauricio ¿cómo vio la noticia yo después de los UB? cuente a ver pero eso le habla más esto no pero aquí ¿de qué me va a hablar él me dijo él me dijo que el tema de los UB no hablaba pero hombre ahí nos quitamos esta mesa para que si no si vea el tema de Uber hay un inconveniente con esto y es que estos vehículos no tienen cupos entonces vemos por ejemplo en la ciudad de Medellín y también en toda Colombia cómo está colapsada la movilidad y por ejemplo con los vehículos tipo taxi eso no ocurre porque no hay sino digamos aproximadamente 19.000 taxis en Medellín hasta ahí porque el que quiera digamos tener su taxi tiene que comprar un cupo o sale uno viejo y entra uno nuevo con estas aplicaciones está el inconveniente de que estos vehículos no tienen cupo entonces cualquiera compra varios carros particulares inclusive ya no es que el mismo lo maneje y no que tiene ya un negocio montante tiene 4 o 5 carros y varios le liquidan y entonces van a colapsar paulatinamente más todavía la ciudad entonces eso es un inconveniente que tiene sentido explíqueme una cosa que un televidente preguntó aquí ¿por qué un cupo y un taxi que valen más que el taxi? ¿de dónde inventaron ese asunto del cupo? ¿dónde salió hombre? una pregunta muy buena él le ha escuchado varios periodistas que el cupo ¿qué es? el cupo es la capacidad transportadora de un municipio eso es el cupo ¿qué quiere decir? que dependiendo la cantidad de habitantes de determinado municipio se sabe cuántos taxis se requieren para la movilización de esas personas ¿y quién paga el cupo? el cupo lo paga el que quiere tener el vehículo el que lo quiere poner a rodar dice digamos el ministerio pero eso ya no es de ahora nuevo eso ya llevamos muchos años con el cupo eso era como la prima de los locales cuando yo compré mi carro pues lo compré de una vez con el cupo y me costaría dos, tres millones de pesos cuatro, no sé no recuerdo y eso es el cupo ahorita no podemos decir ¿por qué el cupo? muchas veces dicen que eso es una mafia pero es que no hay ninguna mafia esa capacidad de transportador en ese momentico tenemos digamos 1.041 carros que pretendían ingresar al municipio de Bello de manera ilegal no se puede ¿por qué? porque es que no se hizo ese estudio de verificar si la capacidad transportadora de Bello o el municipio como tal tenía ese espacio eso es el cupo o sea con eso se regula la entrada de los vehículos tipo taxi eso es una cosa legal aquí no podemos decir que eso es una mafia no, no hay personas que tenemos un carrito y vivimos de él no nos pueden decir que es que no hay que acabar con el cupo no, lo que hay que acabar es con el transporte ilegal es que el vehículo particular es homologado para ser un vehículo particular no tienes placa para circular ¿qué es lo que pasa con la ciudad de Medellín? se lo decía ahorita en una reunión en Secretaría de Movilidad es que esa ilegalidad que hay en la ciudad de Medellín nos da el caos vehicular la contaminación y la siniestralidad porque esos vehículos están rodando en la ciudad como si fueran taxis es que ahí es donde viene la dificultad en la ciudad de Medellín y ese pico y placa que tenemos aquí en la ciudad es un pico y placa pues ridículo porque es que una hora y media en la mañana y en la tarde ¿qué es lo que hacen? adelantan la hora de la congestión o salen antes o después pero yo difiero de usted en un sentido y es que por ejemplo el de Uber no tiene que ir a buscar el cliente el cliente le llega a su aplicación entonces el Uber llega y se parca y espera que y le llega espera pero si no le es mucho más difícil yo llevo paro transporto y sigo caminando José usted tenía una pregunta si bien es comprensible lo que nos dice el invitado con el tema de la capacidad transportadora y demás digámoslo que no es una mafia pero el tema del cupo es un negocio donde hay unos particulares y políticos que se están lucrando del tema del cupo porque ¿quién se está ganando la plata de los cupos? o sea ¿de dónde sale que un cupo vale 80? ya creo que valen 50 valen menos ¿de dónde sale y quién se gana esa plata? bueno eso depende del trabajo que haya en estos días que salió Uber el valor del taxi y mi pregunta es si efectivamente cobran 50 millones de pesos esos 50 millones de pesos le llegan a la Secretaría de Movilidad no es mi carro no 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 usted los pagó pero ¿a quién le llegaron? no 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 es por decir algo si yo tengo mi carro y se lo compro a usted si esa plata va para usted y usted ya verá que hace yo quedo con él originalmente para la capacidad para otorgar esa capacidad transportadora del municipio si me entiende es como si se paga en la primera fase o sea si yo voy a un concesionario y me compro un vehículo le tengo que pagar el carro si porque tiene ese momentico el carro nuevo claro pero yo tuve que haber pasado por un proceso de chatarrización para yo poder sacar ese carro nuevo yo tuve que haber chatarrizado mi vehículo y ceder ese cupo al carro nuevo es algo que va pasando Freddy yo quiero por ejemplo lo que iba a suceder en Bello o sea ese dinero de esos cupos nuevos que iban a salir iban era para para la administración no para el político corrupto para la administración en ese orden de ideas estamos hablando de corrupción que ha pasado aquí en varios municipios del Valle de Aburrá digamos Caldas nos ingresaron una cantidad de vehículos si lo denunciamos y y qué pasó eso va para corrupto pero esos carros nuevos o sea si estamos conversando de esos carros nuevos que sean los cupos nuevos ya estamos hablando en ese momentico podríamos estar hablando de una corrupción podríamos estar hablando de eso pero los carros que ya con anterioridad estaban rodando en la ciudad de Medellín esos carros son legales ahí es comprensible pero en el caso de los nuevos eso de alguna parte va a dar es lógico es que por eso por eso se pretendía meter mil cuarenta y un cupos en el municipio de Bello sin el estudio sin la capacidad transportadora que se debió haber hecho lo dije públicamente muchas veces no es que eso no tuvo el estudio el estudio real para ingresar los vehículos tipo taxi yo les decía no peleen que eso no se puede pero no lo siguen a meter hay estudios en este momento de cuántos vehículos supuestamente taxis debería haber en la ciudad hasta cuántos debe haber yo creo que en este momentico se dice que estamos en sobre oferta porque si no no tendríamos pico y placa un pico y placa que de verdad no deberíamos de tener pero eso es público debería haber un estudio público si la ciudad de Medellín requiere por tantos habitantes requiere tener una flota de treinta mil taxis en la ciudad de Medellín esa pregunta es para la Secretaría de Movilidad pero debería ser pública pues debería ser de conocimiento de conocimiento público yo no y saber cuánto realmente es que nosotros digamos en este momento es que mira el tema del pico y placa para el tipo taxi eso no debería existir si es un vehículo que no está dando el sustento yo veía en estos días que decían que una tutela de los vehículos de Uber donde decían el derecho al trabajo y bueno que la libre locomoción el artículo 24 ver miles de cosas de la constitución y que dijo el juez no, pues que si eso no es un trabajo legal yo no le puedo a usted aceptar la tutela ¿por qué tienen tan mala fama? a costa de dos o tres pesos porque no vamos a decir que el 90% de los taxistas son malos pues eso sería ahí solamente no, a costa de unos pocos ¿por qué se construyó tan mala fama el gremio y los taxistas y no solamente Medellín sino en todo Colombia en el taxi pero mismo de lo de la señora esta que la cascaron ahí estaba viendo el video porque iba para acá con vellete de 50 mil uno mancha la imagen de una cantidad pero por qué desafortunadamente son muy amarillistas la gente pasó algo es que los taxistas no podíamos decir hay instituciones no quiero decir nombres ahora pero hay instituciones donde hace poco retuvieron como 20 30 personas entonces podíamos decir que la institución no sirve no, no podemos no, unos cuantos están haciendo daño a la ciudad unos cuantos taxistas pueden estar haciendo fechorías en los carros y por eso estamos solicitando la Secretaría de Movilidad operativos a la Policía Nacional con mi General Camacho le vengo diciendo venga hagamos operativos con esto hay muy buena relación con la Policía Nacional para tener a esos malos conductores claro nosotros tenemos yo tengo mesas de trabajo el gremio taxista tiene reuniones con mi General Camacho cada 5 de cada mes donde miramos el tema de seguridad el día de ayer vimos como nos mataron un compañero taxista la familia se enteró a las 7 de la noche y no sabían que el taxista había sido asesinado lo mataron a las 2 de la mañana y estuvimos en el lafiteatro hasta las 10 y media de la noche ¿ya le escucharon su denuncia? ¿o su petición? la Secretaría de Movilidad respondió ¿ya le escuchó? sí, claro ¿y van a concertar con ellos la tarifa y la de las calcomanías? no señor no señor la Secretaría de Movilidad en un tema puntual como es este sello me dicen que no se ha quejado nadie que por consiguiente para el próximo año van a ver qué pasa esa es una de las respuestas y la respuesta de esos valores inexactos tampoco tiene una respuesta como firme legal no aquí a la primera mesa pero no tengo que contar esto a ver qué dice la Secretaría de Movilidad con esto pero basado en las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio no se puede salir con evasiva porque yo aquí tengo documentación donde le he solicitado a ellos desde años anteriores que estos sellos de seguridad desde el año pasado este sello de seguridad esto es un papel que esto no vale nada este papel seguiremos muy al tanto aquí desde nos cogió la noche de este tema bien interesante me parece que es una autorregulación en muchas partes usted se compra un computador o mucho y viene con una cintica aquí que es inclusive como metálica si el sello está roto no se responde por garantía lo hacen muchas partes eso ya está inventado la calcomanita el papelito está inventado señores gracias porque me cogió la noche Andrea la dejo con mucha información buenas noches bienvenidos a nos cogió la noche noticias comenzamos con algo que esperamos sean buenas noticias se reactiva el acuerdo de paz entre los combos de la comuna 13 en Medellín parece que la comuna 13 les otorgaron la paz pues la comunidad a través de las redes sociales han recibido la noticia de que las bandas criminales la agonía y los peñitas han reactivado el pacto de paz que aparentemente tienen los grupos al margen de la ley efectivamente la presencia de la fuerza pública pues genera genera eso porque es lo que por eso tomamos esa decisión de contención pero de todas maneras viene una parte de investigación que en su momento pues se mostrará a la opinión los resultados de la misma las autoridades confirmaron que la policía y los soldados hacen presencia en la zona además manifestaron que si hay marchas en contra de los violentos estas serán acompañadas las marchas claro son bienvenidas y las vamos a acompañar si es en protesta de estos signos de violencia que han afectado tanto esta comuna ya el otro tema de pactos eso sí toca analizarlo y se lo dejamos ya al personal que tiene que hablar sobre esto pero por lo general son rumores que no son por lo general verdaderos los vecinos de los barrios Antonio Nariño El Socorro y Peñitas recibieron el mensaje en sus redes sociales y esperan la confirmación por parte de las autoridades para poder vivir en paz los paros no paran hoy el turno fue para los profesores se dieron las marchas de FECODE a nivel nacional cientos de maestros y estudiantes en Medellín se unieron a la primera marcha convocada por FECODE en el marco del paro nacional de 48 horas hombre esto es una responsabilidad que tiene todo el magisterio colombiano de asumir los paros debido a los incumplimientos del gobierno entonces estamos en esta lucha y creo que este paro se va a ir para indefinido usted personalmente digamos como se ha visto afectado afectado en la parte pues más que todo de los acuerdos que no han llegado no se han cumplido afectado por la salud afectado por la parte de remuneración salarial afectado por las bonificaciones que todavía no se han dado afectado por la parte laboral en cuanto a hacinamiento escolar los manifestantes recorrieron varias vías del centro de la ciudad hasta llegar al sector de la Alpujarra en donde realizaron un plantón y exigieron a viva voz más garantías para ejercer su labor a mi sinceramente lo que más me duele es que a uno lo pongan a elegir por ejemplo que niño entra al restaurante o quien no o sea nosotros que derecho tenemos de decirle a un niño usted entra a un restaurante y usted no porque no hay restaurante para todos los niños o como puede ser posible que haya niños con muchas dificultades como nos pasa en muchos colegios que creen que la educación es como un ente aislado o sea los niños el colegio es de un parqueadero los papás llevan a los niños allá y las condiciones sociales las condiciones psicosociales de muchos niños de esta ciudad y del país no son tenidos en cuenta mañana nuevamente se movilizará el magisterio desde las 9 de la mañana con una gran concentración que inicia en el parque de las luces hasta llegar al parque de los deseos y tristemente se vieron empañadas las marchas por los desafortunados disturbios que se presentaron en la Universidad Nacional y la sede de Medellín según las autoridades la marcha de los maestros que comenzó a las 9 de la mañana culminó en completa normalidad y no hubo afectaciones del orden público pasado el mediodía algunos encapuchados bloquearon la calle Barranquilla las directivas de la Universidad de Antioquia debieron ordenar la evacuación del campus central en el caso de la Universidad Nacional los manifestantes salieron a la autopista y realizaron bloqueos de manera intermitente la línea del Metro Plus que pasa por la Universidad de Antioquia debió ser cerrada para evitar poner en riesgo los usuarios de este sistema que transitan por esta troncal es de notar que uno de los uniformados del ESMAD resultó herido tras un ataque que se presentó en la Universidad de Antioquia y el concejal Sebastián López está reportando ser amenazado todo a causa del apoyo que le había manifestado a la fuerza pública esto es inaceptable El concejal de Medellín Sebastián López denunció ante Fiscalía amenazas en contra de su integridad a través de Facebook por respaldar la labor de la policía en los últimos debates realizados en el recinto Es una amenaza en contra mía en cuanto a que yo he venido haciendo una defensa de la institucionalidad de la Policía Nacional del ESMAD y de la seguridad en la ciudad de Medellín El corporado asegura que la situación no le genera temor y que seguirá ejerciendo su labor en pro de la institucionalidad Yo sé que uno se expone a este tipo de situaciones en la función pública y cuando uno habla de este tipo de temas de seguridad a mí no me atemoriza yo voy a seguir haciendo mi trabajo pero sí le pido a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para poder seguir haciendo mi actividad política La Fiscalía adelanta las investigaciones respectivas para identificar al responsable de esta intimidación quien se hace llamar Fabio Andrés Ocampo Méndez Vayámonos ahora al sur del Valle de Aburrá porque el alcalde de Envigado tiene una importante denuncia respecto al orden público de este municipio Las autoridades del municipio de Envigado denuncian que delincuentes de la ciudad de Medellín e Itagüí se están desplazando hasta esta localidad del sur del Valle de Aburrá para atracar a las personas que se encuentran en vía pública Según el más reciente informe policial desde el pasado sábado seis personas que no son de este municipio han sido sorprendidas hurtando a los transeúntes Las capturas del fin de semana fue una persona por porta ilegal de arma de fuego en el barrio El Dorado venía del municipio de Itagüí dos personas capturadas por tres hurtos en el municipio de Envigado capturados en Manrique y otras personas que se capturaron sobre la avenida Las Vegas también del municipio de Medellín Hoy no tenemos capturas de robos al interior de Envigado de personas de Envigado Según el primer mandatario de los envigadeños cerca del 90% de las personas capturadas en esta localidad cometiendo delitos son ajenos a este municipio Llevamos 111 capturas en flagrancia en 50 días Es una cifra muy grande Hoy tenemos en la estación de policía de Envigado 37 detenidos que no han podido trasladarse a ninguna cárcel porque hoy hay una crisis carcelaria en el país Con el fin de contrarrestar las actividades vandálicas que se están presentando la policía de esta localidad anunció que ya se están adelantando unos planes especiales que ya han dado sus primeros resultados con la captura de quienes intentan delinquir en esta localidad Y a propósito de orden público el alcalde de Envigado también manifestó y contó sobre la millonaria inversión que se está haciendo en tecnología para capturar a los delincuentes Con el fin de mejorar la seguridad de todo el municipio de Envigado el alcalde Braulio Espinosa indicó que en los próximos días esta localidad comprará dos drones que servirán para la vigilancia Ya estamos en la adquisición de los drones estamos adelantando todo con la policía asesorados con la policía y esperamos en no más de tres meses y medio o cuatro yéndonos al límite tener los drones volando sobre el corredor de Las Vegas para contrarrestar el ingreso y salida de delincuentes de este municipio En total serán 700 millones de pesos los que serán destinados para este proyecto que además de la compra de los drones contempla la compra de una camioneta que será acondicionada para desde allí conducir las aeronaves Y ya los pilotos se encuentran en Bogotá en capacitación una capacitación que es desde la policía nacional los pilotos son de la policía nacional y durará tres meses después de la capacitación vendrán al municipio de Envigado a radicarse en este municipio Se espera que en menos de cuatro meses estos drones ya estén sobrevolando los cielos envigadeños Y la intolerancia sigue sin tener límites un barbero mató oigan esto a machetazos a un vendedor ambulante A 17 años fue condenado un barbero que asesinó a un vendedor ambulante con un machete Yosser Mosquera Palacios barbero de oficio de 25 años de edad fue condenado por el delito de homicidio simple luego de asesinar en una riña a Willington Acosta Marín vendedor ambulante de frutas de 23 años de edad en el barrio Santo Domingo Sabio según las investigaciones el hecho habría sido consecuencia de una discusión que habrían tenido las dos personas días anteriores la sentencia que ya quedó en firme fue proferida por el juzgado 15 penal del circuito de Medellín con funciones de conocimiento despacho que ordenó la captura del procesado Y mucha atención con este transporte humanitario que está dando la alcaldía de Medellín a los habitantes venezolanos Según Migración Colombia a Medellín han llegado 78.622 venezolanos a Bello 12.000 y a Itagüí 7.000 Entre la capital antioqueña y el área metropolitana están el 86% de quienes tienen permiso de permanencia en la mesa nacional de migración la alcaldía de Medellín se comprometió con el apoyo al proceso de formalización de dicha población Se acordó unas alianzas con el gobierno nacional y con las ONG internacional que apoyan esta causa para revisar el sistema poner puntos de atención asesorar a los venezolanos en el tema del PED permiso especial de permanencia y acercarles la oferta institucional que haya para todos estos grupos vulnerables la idea es fortalecer la atención mayor información y con recursos de ONG internacional además de cobertura en salud y en educación la administración municipal en conjunto con entidades nacionales también ofrecen transporte humanitario para quienes quieran regresar a su país nosotros nosotros lo que hacemos es que prestamos un transporte humanitario a las personas que vienen solo de paso a diferentes lugares hacia donde ellos se dirigen siempre dentro del estado colombiano los que quieren volver a Venezuela los dejamos en la frontera pues no podemos entrar hasta Venezuela dejarlos pero los dejamos en las fronteras para que ya ellos terminen ahí su recorrido en Colombia hay aproximadamente 1 millón 600 mil venezolanos 137 mil están en Antioquia y de ellos solo el 30% tiene permiso especial de permanencia y el área metropolitana y Corantioquia firmaron memorando de entendimiento desde aquí aplaudimos todo lo que se haga en pro del medio ambiente Corantioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá firmaron el memorando de entendimiento para continuar liderando el trabajo articulado hasta el año 2023 es un acto también de unidad de alianza de ser coequiperos de dejar aparte los ciegos institucionales y pensar en lo más importante que es la calidad de vida de los antioqueños y es trabajar por esos municipios y por esos territorios que necesitan instituciones trabajando articuladamente la protección de la fauna silvestre la calidad del aire la gestión integral de residuos sólidos y la producción y consumo sostenible serán las tareas más destacadas de la alianza que nuevamente se consolida en la medida que todas las entidades públicas estemos articulados y hablemos el mismo lenguaje el gran ganador será el medio ambiente director detalles de lo que es esta alianza que se va a compartir este memorando de entendimiento es buscando que hablemos el mismo lenguaje que abordemos las problemáticas que se están viviendo en torno a todos los temas ambientales y buscar la forma como intercambiamos conocimiento y que los funcionarios también puedan cambiar entre las entidades dentro del respeto y la autonomía de cada entidad y de la capacidad de cada funcionario con el acuerdo se da continuidad a la articulación interinstitucional que ha liderado las dos entidades desde el año 2016 con el apoyo de la idea se viene la actualización catastral multipropósito varios municipios del departamento se van a ver beneficiados con la firma del acuerdo de voluntades el instituto para el desarrollo de antioquia idea también se comprometió con la actualización del catastro multipropósito desarrollo que pretende mejorar el estado financiero de los 117 municipios no certificados del departamento pensar en catastro multipropósito es pensar en términos de sostenibilidad es pensar en términos de cuidar el medio ambiente pero también creemos que el catastro multipropósito que con nuestra filial ValorMás vamos a impulsar de la mano los diferentes gestores catastrales nos permitirá que los municipios fortalezcan la institucionalidad fortalezcan sus finanzas y puedan llevar a cabo políticas sociales a la fecha 100 municipios de Antioquia están en sexta categoría lo que les representa una limitante en términos financieros restricción que pretende acabar el banco de los antioqueños si el problema son los recursos la solución es la idea y lo que nos estamos imaginando soñando y que ya hemos puesto sobre la mesa con los diferentes alcaldes es un vehículo financiero para que se pueda hacer esa actualización de catastro multipropósito por su parte el gobierno nacional se trazó la meta de llegar al 60% de actualización catastral en todo el país para finales del 2022 y Antioquia quiere ser pionera en ese proceso y Antioquia y Antioquia y Antioquia